me trajiste un periodista de Uruguay vos imaginate me trajiste un periodista extranjero claro, extranjero de un país vecino Uruguay, Jorge Bonica se llama es extranjero si es extranjero pero es extranjero porque quieren porque ellos podrían haber formado parte de la Confederación Argentina y la Federación de Río Plata y no quisieron lo que pasa es que este descubrió una información muy divertida que es el jefe de la custodia el presidente vendía pasaportes a 20 metros de la oficina del presidente entonces nada, lo traje para que cuente eso porque por ahí el argumento es mal de mucho consuelo de tontos, que no solo los argentinos pero vendía pasaportes rusos no, uruguayo, ¿no? bueno, un gusto, primero muchas gracias por la invitación Jorge Bonica, el director del Bocón era semanario 27 años hace que tengo el Bocón bueno, es que vendía pasaportes uruguayos o rusos no, eran falsificados uruguayos falsificados a rusos le vendía para que se vayan a los rusos y le vendían pasaportes le vendían los pasaportes y era pasaporte bueno ¿cuánto cobraba? no, no, no el papel era bueno y se habla de 50 mil dólares no, no, muy bueno ¿cada pasaporte? cada pasaporte cada pasaporte ahora, el tema es así porque se va desvirtuando nosotros tuvimos la suerte de agarrar la punta del hilo y hace dos años y medio pero tengo al ministro de educación de la... bueno son las 4 y 39 de la tarde en toda la Argentina bueno, estamos con Jorge Bonica que es director de El Bocón contame cómo es este curro maravilloso ¿cómo no nos dimos cuenta nosotros? 50 lucas por pasaporte bueno nos retiramos dos meses empezamos primero por la embajada de Uruguay acá sí ahí agarramos la puntita porque el presidente uruguayo nombró un íntimo amigo de él acá como ministro de comercio con un antecedente por contrabando una condena por contrabando en todos lados se cuestionaba ¿viste? sí, además ligó tan mal porque eligió ser ministro de comercio justo y ahora tiene inmunidad el presidente modelo de varios acá en la Argentina parece que no era tan modelo ah, no porque viste lo veían alto rubio de José Lete y lo querían acá de rey poco menos y gana el ministro de comercio gana 18.078 dólares por mes ese es el salario ministro de comercio de la embajada de Uruguay José Reyes se llama y lo metió a dedo además fue una resolución personal firmada por el propio presidente de la república ¿pero eso es lo que ganan todos los ministros uruguayos? eh, sí ministro no, perdón son ministros consejeros de la embajada chiche lo ministro no es ministro del poder ejecutivo gana más que un diplomático de carrera sí, sí, por supuesto mucho más y los diplomáticos de carrera esperan sentados en Montevideo que le den la posibilidad de trabajar lo que estudiaron y se recibió pero el tipo que fabricaba pasaportes bueno, este otro se llama Astesiano es un delincuente de hace muchísimos años y la familia a la calle sabía perfectamente que eran delincuentes era el chofer de la madre de Luis hace 18 años atrás estuvo en una lista del padre del Kuki Lacalle que fue presidente de la república también hombre de confianza de Lola Calle y sabían perfectamente lo que era el delincuente un delincuente común no solo los pasaportes ha hecho estafas de todo tipo ha estado en el narcotráfico nadie se explicaba cómo era posible que lo nombre jefe de seguridad cuando antes de que asuma la calle POU nosotros le entregamos al ministro de industria fallecido Jorge Larrañaga perdón ministro del interior Jorge Larrañaga le entregamos los antecedentes de Astesiano eso fue en mi casa se lo di alertando que no lo nombren jefe de seguridad un tipo con ese antecedente porque tarde o temprano le iba a explotar la bomba a la mano y le explotó Larrañaga se lo entregó a la calle igualmente lo nombró hoy lo que se habla en el Uruguay era si la calle sabía o no sabía porque cuando esto explotó hizo una conferencia de prensa y la primer frase fue la que a todos nos cayó muy mal cuando le dijo a mí me toma de sorpresa igual que a todos ustedes lo que está pasando y eso es falso es mentira absoluta mentira el presidente sabía perfectamente que tenía un delincuente como jefe de seguridad y lo echó finalmente de la conferencia no lo quedó más remedio no está preso está preso claro está preso porque además Uruguay tiene inteligencia no investigó nada esto vino de México porque agarraron allá me suena a un país conocido eso inteligencia no investigó nada que también ponen no sé si pasa acá pero ponen a sus amigos a los políticos perdedores acá lo pasa acá porque eran los más capaces solamente ahora pero lo que digo es el tipo vendía pasaportes que pasaban por 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 verdaderos por verdaderos sí un genio sí sí tenían un arreglo con la imprenta que hace los pasaportes no tenía arreglo que van a caer todos porque la fiscalía lo metió preso 30 días mientras se terminaba de investigar y ahora va a haber 40 o 50 personas que están metidos en esta joda la duda la duda creo que es razonable es y lo que se está discutiendo actualmente y la oposición por supuesto pero a quién le vendía los pasaportes a quién a rusos a ver a rusos ciudadanos rusos venían a comprar rusos literales personas nacidas en Rusia personas nacidas en Rusia un ruso ruso hoy el pasaporte de Rusia para viajar al mundo es un kilómetro está mal visto no pagan 50 mil dólares viene tiene un hijo viene un tiempo acá y tiene pasaporte no podemos poner un negocio de eso podría ser una clínica clínica para maternidad rusa y gran kilombo y es legal si muy grande por supuesto que políticamente todo el circo de la oposición de llamar a sala el ministro del interior un show un show político en este caso pero se la dejó servida si se la dejó servida yo creo que en este momento la calle Pou con este tema y el de José Reyes acá en la embajada argentina le está haciendo la campaña al frente amplio para que vuelva a gobernar en dos años tenemos elecciones allá lo que pasa es que hay una imagen de la calle Pou como decía el señor que es el rubio de ojos celestes y presentó su familia además como la familia Ingalls que eran los tres rubiecitos de ojos celestes bueno algunos nacemos rubios pero eso quiere decir que seamos buenos hizo la campaña otra cosa que no se dice que la esposa lo abandonó y se fue con los tres hijos se fue y no vino más decía que había sido novio de como se llama la que renunció a América 24 vivía en la canosa bueno le atribuyen muchos novios a canosa ahora yo le voy a aportar algo chiche no 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 vamos a dar a todos por cierto a ese tema le voy a aportar algo que a usted le va a servir siempre apuntando a la máxima magistratura Jorge Pau ya van tres veces en 40 días que viene a la Argentina a Buenos Aires en los 40 buena información buena información él dispone ahora no te llama y te reputea avisanos donde para que mandamos un fotógrafo perdón pero ya hay uno del bocón ahí bueno avisanos cuando saques la nota Jorge por favor decían que tenía un romance con la calosa bueno está soltera igual no está bien él está soltero ir del país al presidente hasta 48 horas sin delegar el mando a la vicepresidenta sin pedir permiso al senado ah no visa nada viene él viene y además estás a un paso ese mismo ese mismo gesto claro él viene ese mismo gesto y se va y si Uruguay decidió a nuestro presidente nosotros tuvimos un presidente que hacía lo mismo no delegaba y se iba Venem claro Venem Venem se rajaba a Uruguay a Uruguay a Paraguay a jugar al golf tenía algún cariño pero no delegaba el mando no claro que va a delegar no le avisaba a nadie tomó el avión se tomó el piróxca fue y se iba está bien bueno Uruguay siempre estuvo cerca sí Uruguay y para Uruguay Argentina siempre estuvo cerca también y viceversa la señora termina siendo primera dama y parece que ella tenía muchas ganas de ser primera dama y en algún lugar no pudo mirá que ya en crónica se enojó con nosotros porque dijimos algo y en vivo lo mensajeó a Chicha ahora nos llama y nos putea no pasa nada bueno se llama el encanto porque con eso la voy a hacer muchas gracias a ustedes muy amables muchas gracias muy buen trabajo periodístico gracias por visitarnos gracias 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 Gracias.